Ay, qué rico Ay, cuarenta grados, nena Yo te quiero que más Cuando soy azul, a ver, al momento Paca y te quiero que más Ay, cuarenta grados, nena Yo te quiero que más Vamos para la cola, jugando en el agua Y te quiero que más Ay, cuarenta grados, también en mi corazón Cuando yo te quiero